¡Suscríbete al canal! por su delicadeza, agresividad, bueno, de todo un poco aquí traemos nuestra línea Vintage de Danger Equipment voy a presentar, aquí están nuestros guantes Vintage muy diferente a los Evolution y a los Supermax tienen una cobertura con un relieve en la palma de la mano como pueden ver, tienen este detalle de cuero en el cierre, cuero con caucho son muy cómodos este es nuestro guante Vintage de Danger Equipment con su logo en negro quemado es un cuero de alta calidad de la misma manera tenemos nuestro Vintage Compact lo pueden ver aquí, con cobertura de gel sus detalles en caucho excelente para la práctica de un maletario si esto fuera poco, hemos hecho también los nuevos Mix preferidos por muchos por el manejo de velocidad y potencia aquí tienen estos elegantes Mix Wharfers de cuero antiguo, Vintage con su combinación en dorado miren esta elegancia presentamos también nuestro Type-Up Vintage como hemos indicado en videos anteriores nuestro Type-Up tiene un sistema de Shock Absorber que absorbe el golpe y por medio de aire sale y de nuevo vuelve a ingresar todo cosido a mano con su etiqueta de caucho miren la elegancia de este Type-Up de Danger Equipment en otros reviews en el Joker en el American Hero en varios, en el Iron Man también tenemos ajo señores no los podemos estar en el review aquí porque quienes no son muy grandes no entran en nuestro estudio aquí por eso he presentado de los Vintage su banana está totalmente vacío como lo ven aquí este es el saco de un metro ochenta lleno de otra cosa en otro video vamos a presentar cómo se debe llenar un saco veo que mucha gente vende sacos no sé de qué lo llenan no sé de qué matizas son bueno, en un video posterior vamos a enseñar cómo llenamos un saco verdaderamente en The Cage porque lo vamos a documentar para que usted sepa cómo se llena de manera correcta un saco señores y con qué materiales para que usted juje el momento que alguien le vaya a ofrecer un saco vea cómo está llenado vea la calidad esto es cuero antiguo trabajamos con microfibras señores, calidad calidad es lo principal aquí les presento por último nuestras espinilleras Vintage aquí tienen cuero antiguo los mismos detalles señores vale recalcar señores que ustedes pueden hacer sus pedidos vía WhatsApp aquí les dejo el WhatsApp nuestro o también comprar de manera segura en nuestra página web www.thecagefight.shop señores en el WhatsApp si usted es de provincia le mandamos un link de pago para que usted pueda hacer el pago también por celular señores todas esas comunidades tenemos una flota de vehículos de motos para su inmediata entrega en Guayaquil y en provincia recibirás tu producto en 24 horas luego de hacer tu compra miles de personas satisfechas más de 10 años en el mercado calidad ante todo si buscas calidad señor ya sabes es con nosotros